Hoy recuerdo las veces que la engañé, me gustaba siempre al menos tener tres no sé cuánto telepaso visité, o sabiendo que ella era mi mujer En la casa me esperaba sin dormir, en mi ausencia tal vez ese otro llegó Jefeo siento porque hoy lo descubrí, que también ella es infiel igual que yo Facturas de la vida ahora me tocó pagar, porque son consecuencias de jugar con la mujer Nos brinda su cariño, sus ganas de amar, y yo como un idiota la engañé a mi placer Facturas de la vida ahora me tocó pagar, no tengo la manera de sus actos reclamar Porque fui su maestro en el arte de engañar, me dio la misma dosis Y hoy me tengo que aguantar Hoy no me puedo explicar por qué fui infiel Y si a mí todo me odaba mi mujer, fue el machismo que tal vez no dominé Jugué con juego, ahora me tocó perder Facturas de la vida ahora me tocó pagar, porque son consecuencias de jugar con la mujer No brinda su cariño, su ganas de amar, y yo como un idiota la engañé a mi placer Facturas de la vida ahora me tocó pagar, no tengo la manera de sus actos reclamar Porque fui su maestro en el arte de engañar, me dio la misma dosis Y hoy me tengo que aguantar its de la vida ahora me tocó pagar, no tengo la misma dosis Cómo trabajar en el arte de engañar, me encanta, yo como un niño Intentación de la sangre, me encanta, yo como un niño Tengo una vez de fingir